A las 9 de la mañana, nos reporta este incendio a las 9 de la mañana, tuvimos, y bueno, se trata aquí de filtros goner, el cual pues tiene almacenado, es un almacén, filtros, baterías, y aparte de eso, pues una gran cantidad de aceite. Ok, con eso, gracias, gracias. Gracias.